La misteriosa razón de por qué Luis Suárez siempre juega con la mano vendada Muchas veces los jugadores utilizan ciertos objetos o accesorios en sus uniformes o en partes de su cuerpo que los vuelven distintivos e inconfundibles al resto de los demás. Ronaldinho siempre llevaba una pañoleta en el cabello, Totti usaba las medias cortas, Edgar Davids nunca se quitaba las gafas ni siquiera para jugar y Peter Shex no se quita su casco ni siquiera en el FIFA. Y precisamente Luis Suárez es uno de esos jugadores que es fácil de reconocer por siempre tener una venda en su muñeca derecha, la cual todo mundo hemos visto, pero pocos saben la razón. Es por eso que hemos decidido revelártela. Sin importar el partido que sea, Suárez siempre salta a la cancha con una venda en su mano derecha como parte de su uniforme, pues incluso los utileros del Barcelona tienen la encomienda de conseguirla del mismo color del uniforme que vayan a utilizar ese día, todo con el afán de cubrirse la muñeca. Pero, ¿por qué Suárez le dedica tanto tiempo a eso? ¿Qué es lo que trata de ocultar? Desde que el pistolero jugaba con el Liverpool, se le vio por primera vez con ese particular vendaje en su mano derecha. La razón de ello en un inicio fue porque después de una jugada, tuvo una mala caída, apoyando todo su peso sobre su muñeca y lastimándosela. Tuve una fisura en uno de los huesos de mi mano derecha y me la vendaron. Fue la explicación que dio ese día a la prensa sobre el estado de su lesión. Pero para quien no lo recuerde, Luis Suárez vivió increíbles temporadas con el Liverpool, convirtiéndose en esa época en el mejor delantero de la Premier y en campeón goleador, llevando a los Reds a un paso de ser campeones. El nivel de Suárez para esa época era realmente superlativo, tanto fue así que el mismo Barcelona le puso el ojo y desde entonces forma una dupla letal en el ataque junto a su amigo Lionel Messi. A pesar de que la lesión en la mano del futbolista sanó sin problemas y que ya no necesitaba más el vendaje para darle soporte a su dedo pulgar, decidió quedárselo por los grandes resultados que le estaba dando el tener una mano vendada. Pero no era en sí el vendaje lo que él creía que le daba suerte, sino lo que escondía debajo de él. En una entrevista, confesó que usaba un brazalete rojo desde que jugaba en la Premier para protegerse del mal de ojo y precisamente el vendaje lo usaba para cubrirlo porque en Inglaterra no está permitido que los jugadores usen esa clase de accesorios y a final de cuentas, a pesar de ya no usar el vendaje, lo conservó como una especie de talismán de la buena suerte. En pocas palabras, lo que comenzó siendo una necesidad por una lesión, se convirtió en un señuelo para encubrir un brazalete y a final de cuentas, el señuelo resultó ser un verdadero talismán. Como ven, Suárez es muy supersticioso, pero hay muy pocos argumentos para reclamarle su creencia, pues desde que usa su vendaje de la suerte, se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo. Ha ganado la Liga de España, la Champions y ha marcado más de 170 goles con el Barcelona. Así que parece que sí funciona el vendaje ese, ¿eh? ¿Y tú, también usas algún amuleto o talismán para la buena suerte?